Este podcast forma parte del network LALIGA.FM Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendo Fotografía. Este es el episodio número 42 y hoy seguimos hablando de aplicaciones para tu celular. ¿Cómo andas, Adrián? Hola, Javi. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Bien, todo bien. Bien, bueno, nos quedaron un par de aplicaciones en el tintero y, bueno, vamos a comentarlas hoy. Son dos aplicaciones, las dos distintas, pero bueno, comentanos un poquito para qué sirven. Bien, tenemos una que es un medidor de luz, un fotómetro, que es la My Light Meter. Y también vamos a hablar de una que nos va a servir para cuando queramos hacer timelapse, que es la Timelapse Calculator. Perfecto. Bueno, la de My Light Meter es una aplicación que está disponible tanto para Android como para iOS. Y, bueno, ¿para qué sirve? Sirve para medir la luz que tenemos en un ambiente, digamos, la luz reflejada, ¿no? Que sería la misma luz que lee el fotómetro de la cámara. Exactamente. Nada más que, bueno, en el teléfono no lo tenemos, ¿no es cierto? Claro, en el teléfono no tenemos forma de cuantificarlo, digamos. Si bien podríamos rebuscárnosla usando alguna aplicación de cámara que nos permite elegir parámetros manuales y todo, pero, bueno, esta es bastante más sencilla. Nos permite apuntar la cámara hacia un lugar cualquiera y darle un botón para que mida la cantidad de luz reflejada que hay. Y, bueno, nos va a dar los parámetros. Si nosotros le ponemos que queremos trabajar con un ISO determinado, qué sé yo, 400, por ejemplo, nos va a decir qué otra combinación deberíamos usar de apertura y de tiempo de exposición. Claro, para que la exposición quede bien. Inclusive tiene una forma, digamos, una opción, digamos, con más opciones que nos permite elegir si quisiéramos una sobreexposición de medio paso. Bueno, lo podemos colocar ahí y nos tira los parámetros. ¿Qué tan útil crees que es esto? Y, sinceramente, yo no soy de ocuparla, pero muchas veces nos puede venir bien. Por ahí, cuando uno ya tiene el ojo un poquito más afilado, puede prescindir de ella. Claro, tal cual. Para mí es una aplicación excelente para quien está empezando. Quien está empezando y quien capaz se marea un poquito con el tema de apertura, de ISO, de velocidad, no está tan familiarizado con estos parámetros, bueno, está bueno. Está bueno para justamente agarrar una situación cotidiana, medir y empezar a empaparse con esto, con qué, si uso este ISO, qué apertura debería usar, si uso esta velocidad, cómo me afecta. Está bueno para aprender, más que nada. Nos permite medir la luz reflejada, que es la misma luz que mide la cámara. O sea que, en grandes rasgos, nos debería dar una medición similar a la que haríamos con la cámara, ¿no? Sí, hubo un tiempo que la estuve ocupando cuando me había empezado a enroscar con el temita de la fotografía estenopeica. Así que ahí hubo un tiempito que la estuve ocupando y me sirvió bastante, digamos. Ya después no hice mucho uso de ella. Claro, la verdad que, o sea, es como que tenemos en el teléfono un potencial enorme, porque, qué sé yo, hace años era impensado tener un fotómetro en el bolsillo. Así como así. Y hoy podemos tenerlo y con una precisión muy grande. Entonces, para fotografía, como mencionabas vos, estenopeica, o para, qué sé yo, fotografía analógica, tener, si uno capaz no confía del todo del fotómetro de la cámara o quiere estar más seguro, más confiado de que el disparo va a andar bien, es una buena alternativa. Esta aplicación tiene una versión que es de pago, que vale 3 dólares, 3 dólares y algo. Y tiene, bueno, como dijimos, también versiones para Android y para iOS. No es indispensable, ni mucho menos. Pero para quien está empezando, podría llegar a estar interesante usarla. Así que, bueno, peguenle una mirada si es algo que podría interesarles. Si quieren, hay aplicaciones que son similares, digamos. Hay aplicaciones que son gratis también. Yo tengo una que se llama Light Mate. Light Mate sería. Light Mate, que es gratuita, tiene un diseño mucho más simple que la otra. La otra es más atractiva visualmente, porque hasta parece un fotómetro... Medio vintage. Claro, antiguo, así, medio de, como metálico y, bueno, de los viejos. Pero, bueno, la función es la misma, ¿no? Y, bueno, ahí, como les decía, esta Light Mate es gratis. La pueden probar. No es tan sencilla... Bueno, acá está pasando una moto. Le comentamos a la gente que estamos al aire libre por eso. Claro. No es tan sencilla como la otra, pero, bueno, es totalmente... Tiene la misma funcionalidad. Así que, bueno, para aprender está bueno. Es algo que vale la pena, sobre todo si están dando estos primeros pasos. Y, bueno, ¿y la otra? La otra sí está interesante. Si bien son cuentitas que podemos sacar a mano o podemos sacar con la calculadora, a veces capaz nos mareamos, ¿no? ¿Te gustan hacer los timelapse? Sí, me gustan. No te voy a decir que he hecho muchos, pero sí, me gustan. Bueno, si te gusta la fotografía nocturna, los timelapse... Sí, van un montón. Vamos a comentar, capaz no todo el mundo tiene el concepto de lo que es un timelapse, pero el timelapse es un video que se compone de una sucesión de, podríamos decir, cientos de fotos. A veces son cientos, a veces pueden ser miles, pero, bueno, son muchas fotos que, mostradas una tras otra, se ven como un video. Y, bueno, son esos típicos videos que vemos de paisaje, que parece como en cámara súper rápida, donde capaz vemos que vemos un amanecer, un atardecer, o vemos que las estrellas se mueven... Las nubes al palo. Las nubes o los autos en una ciudad. Bueno, ese tipo de videítos generalmente están hechos no con una filmadora, sino con una cámara de fotos y muchas, muchas fotos. Una de las contras de esto es que, digamos, castigamos bastante la cámara, ¿no? Sí, el número de disparos que le realizamos es... Es alto, es alto. Pero, bueno, por eso, y sobre todo, si es algo que nos gusta hacer, capaz, vale la pena, tampoco hay que estar tan, tan pendiente de, bueno... Yo, por ejemplo, no sé vos, yo no sé cuántos disparos tiene mi cámara. Yo la mía, vi el otro día cuánto eran, pero no recuerdo, la verdad. No, no estoy muy pendiente. Bueno, yo tampoco. Saco lo que tengo que sacar. Sí sé que cuando la compré me fijé y tenía tres disparos. ¿Por qué tenía tres? No sé. Pero tenía tres disparos. Capaz los que le hacen de fábrica, será, pero... Sí, capaz que hacen unos problemas, ¿no? Pero bueno. Control de calidad. La realidad es que no tenemos que volvernos tan locos y está bueno hacer el timelapse. Y justamente, como el timelapse es una cosa que demora mucho en hacerse, digamos, en tomarse todas las fotos y castigamos un poquito la cámara, está bueno hacerlo bien de entrada. Podríamos hacer un episodio hablando de timelapse algún día, de cómo hacerlo. Que la gente, cuando hay cosas ahí, comente y nos diga a ver qué le parece. Nos diga a ver qué opinan, si les interesa. Pero bueno, esta aplicación que tenemos, que se llama... ¿Cómo es que se llama? A mí se me confunden los nombres. El Timelapse Calculator. Timelapse Calculator, sí. Bueno, como les decíamos, está para Android y para iOS. Y en las dos versiones es gratis. La versión, no sé vos qué opinás de la versión de Android. La versión para iPhone es buena, es muy simple, pero tiene muchísima publicidad. A mí eso mucho no me gusta, pero bueno. Sí, está la Timelapse Calculator. La verdad que no tiene mucha publicidad. Está buena. Son también muy sencillas. Y son básicamente todas más o menos parecidas. ¿Cuál es la idea de la aplicación, básicamente? Bien, la idea es que nosotros le ingresemos, por ejemplo, que es lo que nos pide acá, ¿no es cierto?, la aplicación. Es, primero, el largo del clip que nosotros vamos a querer lograr, ¿no es cierto?, el resultado final. Luego le vamos a insertar la duración del evento. ¿Qué sería la duración del evento? Lo que nosotros estamos tomando en el día, en tiempo real, digamos. Y es la cantidad de cuadros por segundo que vamos a querer que tenga el video final. Y también, bueno, esta aplicación nos da la opción de ingresar el tamaño de la imagen. Claro, le podés poner aproximadamente, qué sé yo, mis fotos tienen, no sé, 2 megas de peso cada foto, como para que te tire una idea de qué uso de tarjeta vas a tener. Exactamente, por ejemplo, si quieren acá podemos hacer una prueba, si ingresamos acá, supongamos que queramos hacer un video, que la duración final del video sea de 30 segundos, supongamos, y que queramos cubrir un atardecer, por ejemplo. Entonces, que vamos a estar 2 horas en la locación sacando las fotos estas, y que queramos hacer un video de 30 cuadros por segundo, cosa que sea bien fluido, ¿no es cierto? Que es el estándar, ¿no? Claro. Y un tamaño de imagen, supongamos, de 2 megabytes cada una, cada foto, ¿verdad? Entonces, bueno, el resultado que me arroja la aplicación es que cada 8 segundos va a ser un disparo. Vamos a sacar 900 fotografías, que es lo que le decíamos recién, que es mucho la cantidad de disparos que le hacemos a la máquina haciendo este tipo de técnicas. Y bueno, y la memoria que vamos a necesitar va a ser de 1 giga aproximadamente. Está bien, está bueno. El dato acá más importante, me parece, y que como les decíamos, o sea, lo podemos hacer a mano calculándolo, pero a veces, qué sé yo, siempre es más fácil dejarse la aplicación en vez de ponerse a pensar, digamos, y capaz de equivocarse, sobre todo en este tipo de cosas, es el intervalo de disparo, ¿no? Sí. Que sería, ¿cada cuánto tengo que hacer yo la foto? Exactamente. Pero, 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 muchas veces va a pasar esto, que por ejemplo acá me está diciendo que va a disparar, o tenemos que disparar, o tenemos que setear la cámara, digamos, que dispare cada 8 segundos. ¿Qué pasa? Capaz que lo que nosotros queremos lograr es que se vean las nubes, por ejemplo, que pasan a cierta velocidad. Si está corriendo mucho viento, las nubes van a avanzar muy rápido, y si yo saco una foto cada 8 segundos, se va a ver muy cortado el avance ese. Claro. Va a ir saltando mucho, entonces lo más probable es que tengamos que sacar la foto a un intervalo mucho menor. Menor. Así que es medio, eso depende mucho. Igualmente, claro. Esto es como una primera aproximación al resultado, como para saber dónde estamos parados, ¿no? Entonces, porque, a ver, otra cosa que nos puede pasar es si uno quisiera, por ejemplo, fotografiar el cielo estrellado moviéndose. O sea, el movimiento de las estrellas, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Capaz, para el resultado que acabamos de calcular, tenemos que hacer una foto cada 8 segundos, pero, para captar una buena cantidad de estrellas, quizás necesito hacer una exposición que dure 20 segundos. Y no puedo, porque la exposición dura más que el intervalo de disparo. O sea, no estaría teniendo tiempo de hacer el disparo. Entonces, para eso está buena justamente la aplicación, para que si vemos que hay alguna incongruencia de este tipo, poder ir cambiando los valores y rápidamente recalcular el intervalo que tenemos que utilizar. Igual, si les interesa, hacemos un episodio de timelapse explicando qué otras consideraciones hay que tener en cuenta. La verdad que son varias cosas que, si uno no las pone en práctica de entrada, es un desperdicio de tiempo y de equipo. De disparos. Sí, de disparos, tal cual, tal cual. Hay cosas que son básicas que hay que tener en cuenta. Así que, bueno, si les resulta interesante, escríbanos a Aprendo Fotografía. Se pueden meter en aprendofotografía.com y ahí mismo nos escriben y nos ponen que, bueno, que les gustaría que hablemos de esto, de timelapse. Bueno, Adrián, con esto me parece que estamos para cerrar. Como siempre, los invito a que escuchen todos los podcasts de La Liga. ¿Dónde? En laliga.fm Bueno, nos vemos una próxima. Nos vemos, Javi. Dale, un abrazo. Abrazos, saludos para todos. Chau. Chau, chau. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este. ¿Querés seguir en contacto con nosotros? Tenemos un grupo en Telegram donde ya somos más de 250 y cada día se suma gente nueva. Puedes meterte en t.me barra aprendofoto. T.me barra aprendofoto. Somos un montón de todas partes del mundo que hablamos solo de esto. Hablamos de fotografía, de lo que nos gusta, hacemos consultas. Está muy bueno. Y si querés seguirnos en Instagram, somos arroba aprendo punto foto. Bueno, nos vemos la próxima.